Lo siento, pero usted no podrá volver a caminar. Usted dijo que me llevara a Toprak, ¿o no? No sabía que se lo habían llevado. Hoy, eh, el día en que mi destino fue escrito. Son del comprador, es por los cultivos orgánicos. Siempre has estado conmigo cuando te he necesitado. Gracias. El auto que describió estaba cerca del área del accidente. ¿Quién es el dueño del auto? Maxut Karakoyunlu. El día en que mi destino fue escrito. De lunes a viernes, a las 3 de la tarde, por Antena 7.